Hola Venga, vamos terminando con el teatro Quedan nada dos temitas aunque la siguiente grabación que será la de Buero Vallejo aunque la hagamos en una sola sesión de grabación ya colocaré de tal manera el pobre point para que tengáis muy claro los dos temas el de claves ideológicas y el de claves estéticas en este caso hoy vamos a hacer de una manera rápida y sin pararnos demasiado porque el tema es corto bueno una panorámica de lo que significa el teatro de posguerra entendiendo por teatro de posguerra prácticamente hasta los años 60-70 que se produce un pequeño giro un pequeño cambio y tampoco vamos a entrar en el teatro de la transición las obras más modernas que vamos a ver van a ser algún que otro estreno de Alfonso Sastre en un primer momento lo que tenemos que tener en cuenta es en qué quedó o cómo quedó el teatro tras la guerra civil y cuál era el panorama teatral y cultural en general de este país después de de esa quiebra de esa quiebra moral y por supuesto histórica en la deriva histórica y claro cultural para eso bueno os podéis imaginar muchas cosas vamos a hablar sobre ello también cuando hablemos de la novela hemos hablado cuando hablábamos lógicamente también de la poesía pero pero si si cabe no se me ocurre mejor manera de de explicar esto que 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 invitaros a que veáis una peli que es la que tenéis en pantalla que es el viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez Fernando Fernández fue un hombre de teatro magnífico escritor del del que creo que habéis leído en su momento o así lo hacemos en cuarto las bicicletas son para el verano que es una obra de teatro sobre la guerra civil y muchas cosas pero 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 Fernando Fernández Gómez es eso digamos que atraviesa el siglo es un más o menos coetáneo es coetáneo de de gente como Bueno Vallejo etcétera y por lo tanto es hijo de cómicos generador productor es el hombre que es un hombre clave en nuestra en nuestra cultura un tipo muy sensato y y supo y supo ver perfectamente en esta obra de teatro inicial que luego se convirtió en película el viaje a ninguna parte ¿cuál fue la vida de los de los cómicos en este país durante durante toda esa durísima durísima posguerra ¿no? de los cómicos de la legua que que seguían existiendo que iban de pueblo en pueblo montando de una manera pobrísima paupérrima iban montando obras de de pueblo en pueblo y de salón de actos en salón de actos os invito a que la veáis recibió el Goya a la mejor película creo recordar que en el 83 o en el 87 ¿no? excelente ¿no? bien vamos a vamos a hacer un repaso sobre cómo quedó como ya digo el teatro en esa época en primer lugar lógicamente tenemos que hablar del exilio y creo que que hablamos del exilio en primer lugar para ya dejarlo apartado porque porque claro bien aunque se conocía qué se estaba haciendo en el extranjero y qué estaba haciendo esta gente en realidad no podía esta gente que estaba desarrollando que desarrolló en el exilio el resto de su producción dramática sin embargo no podían tener una una continuidad o ellos no podían ser una continuidad en en nuestro país de hecho estas obras de las que vamos a hablar las de Rafael Alberti o Maxaup o Casona en realidad en España solo se pudieron solo se pudieron estrenar en estos años de la transición a partir de los años 70 o incluso en los años 80 es por ejemplo el caso de Rafael Alberti también poeta que intenta desarrollar un teatro lírico entre lírico y político por ejemplo con una obra fundamental y muy y muy interesante que es Noche de Guerra en el Museo del Prado que bueno tomando como excusa esa idea de la defensa del Museo del Prado durante los bombardeos de las tropas nacionales sobre Madrid donde aquí veis una imagen con esos sacos terreros que se usaban para proteger las obras antes de que fueran montadas en camiones y llevadas al extranjero vía Valencia y luego Cataluña pues es verdad que muchos voluntarios y milicianos pasaban allí las noches protegiendo el museo y a él se le ocurre una idea muy bonita que es usar a los propios personajes de los cuadros de Velázquez de Goya etcétera que podéis ver aquí en la imagen comentando lo que es nuestra guerra nuestra guerra civil otro ejemplo sería el de el del valenciano Max Schaub del que ya hablamos alguna vez en clase que directamente hace un teatro de corte de corte político con con obras como Morir por cerrar los ojos o San Juan o una muy interesante que se llama No Max Schaub pues está siendo recuperado en los últimos años en las tablas españolas aunque tuvo mucho predicamento durante nuestra dictadura en algunos países europeos y también gente como Alejandro Casona Alejandro Casona es muy interesante porque él pretende continuar la línea del teatro lírico y del teatro simbolista de un valle o de un García Lorca su obra más representativa en este sentido es la dama del alba tiene más la barca sin pescador por ejemplo y esta línea continuista y no necesariamente política a mí me parece muy interesante porque tampoco era posible es decir un teatro simbólico como el de Lorca o el de Valle en una dictadura como la que sufrimos aquí durante 40 años también apestaba ni que decir tiene que no solo se exiliaron los autores sino que también se exiliaron los actores y los productores teatrales es el caso he colocado ahí de Margarita que tuvo que desarrollar el resto de su producción y de su trabajo teatral lo tuvo que desarrollar en Latinoamérica de una manera muy dolorosa la foto que he escogido sin embargo no es no es una foto de Latinoamérica sino que he querido colocarla ahí entre las ruinas del teatro romano de mi ciudad porque cuando hablábamos de Lorca ya dijimos que durante los años 30 se produce una especie de revaloración del teatro clásico y en concreto de la tragedia clásica con la inauguración de festivales en ámbitos arqueológicos como Cunésar Sagunto o fue también Mérida y Margarita Iraguro esos festivales bien esto sería un poco el teatro del exilio y vamos a ver qué es lo que se podría hacer en el teatro dentro de nuestro país y claro tenemos que hablar de manera inequívoca sobre la censura la censura de la que tendremos que hablar quizá con más detenimiento cuando hablemos de la novela es un fenómeno claro que se da en todas las dictaduras pero quizá en el teatro tiene unas características mucho más preocupantes que las que podía tener el fenómeno en otras manifestaciones artísticas como por ejemplo la novela la novela uno escribía una novela la novela se llevaba a un editor el editor la pasaba por la censura y si el censor dictaminaba que esa novela no se publicaba no se publicaba por lo tanto lo único que se había perdido era el trabajo X de una persona o en el caso de que se publicara y luego se secuestrara que solía suceder las ediciones pues en todo caso lo único que perdía era el editor y también el escritor con el teatro eso no sucedía porque con el teatro del teatro siempre se ha tenido pavor mucho pavor el teatro siempre ha sido un instrumento de poder lo fue durante el siglo XVII durante el siglo XVIII también y claro ahora durante el siglo XX ya hemos visto como el teatro puede ser un arma de levantar conciencias o de hacer una limpia de las conciencias y eso lógicamente a Franco y al régimen no le interesaba para nada de hecho además el teatro era un espectáculo de masas es decir todo el mundo iba al teatro por lo tanto lo que sucedía en el teatro bien podía ser una especie de mecha que podía encendiar a las masas como ahora pueden ser las redes sociales por eso la práctica ascensora con el teatro era mucho más civilina se permitía la escritura se permitía que la obra se montara con el proceso que eso lleva que montar una obra lleva meses lleva meses de trabajo pero también de gasto de dinero esto es importante una compañía tiene que pagar a sus actores también durante los ensayos y no solo durante durante el periodo de representaciones lleva un gasto de producción lleva un gasto en atrecho lleva un gasto en decoración lleva un gasto en alquiler de espacios todo eso y una vez que se da el visto bueno para que la obra se estrene pues la obra tiene un recorrido y por supuesto eso lleva asociado pues una serie de ganancias para las compañías la censura con el teatro lo que hacía era se permitía todo ese proceso antes del estreno y justamente antes del estreno lo que se denominan los ensayos generales o el ensayo general acudía al censor de turno y si al censor por lo que fuera no le parecía bien la obra no se estrenaba por lo tanto todo el trabajo previo de meses y todo el dinero invertido pues podía llevar a la ruina a una compañía como podéis imaginar este procedimiento pues lógicamente era atroz para una compañía y por lo tanto las compañías decidieron no arriesgarse ahí he colocado se ve muy mal pero bueno creedme hay un informe censor creo que es en este caso de una obra escrita fijaos el censor lo que tenía que colocar es si se atacaba al dogma con mayúscula obviamente es el dogma cristiano si se atacaba a la moral imaginaos esto se ataca al dogma con una obra de Bajin Klan con divinas palabras por ejemplo es imposible que eso se pudiera se pudiera montar ataca a la moral la moral obviamente cristiana no a una moral ética a la iglesia o a sus ministros los ministros de la iglesia de obispos sacerdotes etcétera al régimen o a sus instituciones al régimen lógicamente el de Franco pero ojo es que se denominaban a sí mismo así a las personas que colaboran o colaborado con el régimen o han colaborado con el régimen esto les interesaba mucho que no hubiera críticas directas con nombres directos y luego finalmente con todo eso si había pasajes censurables que eso se podía quitar pero si eran más o menos generalizados pues esos pasajes censurables pues finalmente calificaban el contenido total de la obra como apta o no apta ¿no? bien pues el sensor de turno os podéis imaginar que todo esto llevaba sus casuísticas concretas había censores muy listos otros más permisivos etcétera pero pero así así funcionaba como os podéis imaginar por lo tanto pues las compañías en ese momento lógicamente pues se echaban lógicamente para atrás y no montaban nada que oliese más o menos a obra que tuviera visos de ser de ser censurada conclusión de todo esto pues que durante todo el periodo de posguerra pues sobre todo se montaron obras que volvían un poco al teatro burgués al teatro de confort a la piece bien set a ese teatro que ya hemos visto que era el teatro contra el que luchaban gente como Lorca o gente como Alberti paradójicamente el autor que más fue imitado fue Jacinto venamente un amigo de García Lorca no de Vallenclan con obras por ejemplo como los intereses creados he colocado ahí una fotografía de uno de los estrenos de la obra son obras en las que se repite siempre el mismo argumento pues cuestiones de adulterios cuestiones de infidelidades siempre con un final reconfortante moralmente aceptable son obras que no requieren tampoco un especial aparato escénico con una iluminación fija una decoración que se puede repetir una y otra vez con eso vale y hay autores que intentan continuar con esta línea porque había gente que bueno pues que vivía del teatro y autores que ya habían empezado antes de la guerra como José María Pemán o Torcuato Lucas de Tena continúan continúan con esta línea de teatro continuista y de teatro de de confort es el caso por ejemplo lo que he colocado ahí de Víctor Ruiz y de Arte que con el aprendiz de Amante tuvo tuvo muchísimo muchísimo éxito es también el caso de Alfonso Paso Alfonso Paso tuvo un recorrido curioso porque Alfonso Paso empieza siendo uno de los de los fundadores del teatro realista junto a Alfonso Sastre del que luego hablaremos pero luego recoge cable y dice bueno pues yo voy a dedicarme a hacer obras que puedan pasar fácilmente en la censura y que tengan éxito y que bueno sean obras comerciales directamente y que agraden al público pero que ahora vistas ahora estas obras y leídas ahora digo vistas porque han tenido también sus versiones cinematográficas vistas ahora o leídas ahora pues apestan a lo peor de la de la cochambre del régimen franquista es el caso de una obra como las que tienen que servir colocada de una fotografía de una versión cinematográfica de la misma donde hay bueno una comicidad ramplona claramente machista claramente clasista todo eso que gustaba muchísimo como podéis imaginar a toda clase de público al público más vulgar y que es y que es un poco el tipo de humor que ahora podemos encontrar por ejemplo en algunas series series televisivas de mucho éxito también esto es lo que llenaba los teatros este tipo de teatro sin embargo en esta línea del teatro continuista tenemos excepciones de de calidad de mucha calidad de éxito pero de calidad y yo creo que esto hay que reivindicarlo he colocado ahí una una idea que es que tengamos en cuenta que la generación del 27 no solo fue una generación del 27 vamos a decirlo así de izquierdas o de perdedores sino que gente que bueno pues que tenía otra ideología política o no estaban tan significados desde el punto de vista desde el bando de la izquierda o que por suerte sin más pudieron quedarse en España pues desarrollaron también una labor cultural que a mí me parece muy importante si cabe casi casi diría que por el mero hecho de quedarse en España fue una labor cultural aún más importante que los que se exiliaron es el caso de tres autores como fueron Edgar Neville Edgar Neville Neville con V que lo tenemos ahí junto a Charles Chaplin autor teatral autor también de novelas director de cine excelente guionista y que trabajó en Hollywood junto a como podéis ver a Charlie Chaplin a Charlotte a Charles Chaplin ahí está vestido de Charlotte pero el director y el creador cinematográfico Charles Chaplin Edgar Neville escribe obras ya con un humor muy cercano al humor que luego vamos a estudiar con detalle que es el de Miguel Miura es un humor de absurdo no exento y esto es muy interesante de crítica quiero decir la crítica o la única posibilidad de crítica durante la dictadura fue la crítica que venía bajo la superficie del humor y eso hay que valorarlo y subrayarlo otro autor que en esa línea hacía un teatro humorístico de muchísima calidad y también novelas por otro lado es Enrique Jardiel Poncela que lo hemos puesto ahí en el estreno en el teatro de la comedia como veis de una obra suya que hemos leído también en clase en años anteriores que es Eloisa está debajo de un almendro Enrique Jardiel Poncela también un autor de mucho éxito pero insisto que sus obras no están exentas de crítica como sucede con esta obra o con otras como Cuatro Corazones con Freno y Marcha Tras y el último del que vamos a hablar es Miguel Miura pero antes de eso quería hacer un pequeño excurso en la idea del humor el humor que se veía en el teatro pero también en publicaciones periódicas como la codorniz la codorniz era una especie o fue una especie de vacación moral semanal que tenían las casas españolas con el tema del humor pero fijaos que una portada como la que he colocado ahí es humorística usa la idea de más cornadas de alambre esa idea que en boca de toreros pero fijaos como hay una crítica algarísima cuando dice más cornadas da el salario mínimo ya no el hambre sino el salario mínimo y por lo tanto la conexión entre el salario mínimo y el hambre es directa sobre la codorniz se podrían decir muchísimas cosas llevé ejemplares a clase o un ejemplar de una antología a clase para que vieseis qué tipo de humor pero sobre todo yo creo que lo que hay que decir es que la codorniz es un poco el abuelo o el bisabuelo del mejor humor que ahora podemos disfrutar en todos los formatos en la radio en televisión etcétera estoy hablando del humor de gente como el grupo de los charantes o Berto Romero Buenafuente y tal este humor que tiene mucho de humor absurdo y muchísimo también esto es muy interesante de creación lingüística la creación lingüística en este humor es fundamental el uso de códigos lingüísticos que esconden por debajo lógicamente una crítica a la sociedad fijaos si fue importante la codorniz que sobre ella se han generado gulos por ejemplo en la última etapa a partir de los años 70 ya no la llevaba Miura porque Miura vendió la revista porque se quería dedicar exclusivamente al teatro y cuando la dirigió durante muchos años Álvaro de la iglesia pues fue secuestrada la edición fue secuestrada varias veces pero no por los motivos que a veces aparecen por ahí en las redes sociales uno que me hace mucha gracia pero que es falso es la idea de que colocaron en portada este dibujo que tenemos aquí y abajo ponía lema nacional y como veis es un jeroglífico bueno pues la solución del jeroglífico es muy evidente el lema nacional pues bueno frasco 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 arriba Espinia la verdad es que genial pero falso aunque luego ese bulo fue recogido por Forges por el humorista gráfico Forges y lo usó bueno pues el creador de la Codorniz y el primer director de la misma es Miguel Miura el que tenemos ahí Miguel Miura es el representante de ese humor de ese teatro de humor teatro humorístico que tiene sin duda una sátira pero esa sátira es apacible al final tú te ríes pero piensas siempre hostia de que coño me estoy riendo los personajes no son personajes necesariamente burgueses muchas veces mete dentro de los personajes a ciertos parias muchas veces asociados a el mundo de la farándula como sucede en tres sombreros de copa he colocado aquí una imagen donde hay un protagonista anodino un pobre chaval que va a casarse sin saber muy bien por qué siguiendo un poco los cauces de la imposición social y durante una noche de espera en el hotel pues conoce el mundo de la farándula un mundo más alegre pero también muy triste donde hay una chica Paula que es actriz pero a la vez también es como medio prostituta se enamora de ella etcétera pero finalmente la imposición social pues lo empuja digo a un casamiento que no quiere como veis hay una hay una crítica social evidente también sucede lo mismo con Maribel y la extraña familia donde esta extraña familia se sale de los cauces de las familias vamos a decir normales y que seguían y que seguían una tradición Miguel Miura que hace un teatro de éxito y un teatro posibilista fue también impulsor del mejor cine humorístico español digo esto porque está detrás del guión de una obra crítica magnífica que pasó perfectamente la censura porque se vendió como un musical de estos musicales que se hacían para vender a cantantes y en este caso a una cupletista estupenda que se llamaba Lolita Lolita Montes y la obra pasó perfectamente en los cauces de la censura aunque es una crítica atroz a la pobreza y a la servidumbre del régimen de Franco a los designios europeos y en concreto a los designios de Estados Unidos claro me estoy refiriendo a Bienvenido Mr. Marshall que es una obra del 53 si no me equivoco y que es total muy divertida te ríes muchísimo pero cuando terminas de verla dices jodo aquí hay muchísima carga de profundidad si queréis verla lógicamente la tenéis completa en Youtube he colocado ahí el enlace y así os podéis hacer una idea yo creo que muy clara de lo que es el tipo de humor que hacía Miguel Miura pero bueno lógicamente también había disidentes disidentes que pretendían hacer pues un teatro realista vamos a decirlo así un teatro que levantase un poco y agitase por usar sus propias palabras las conciencias de la gente que iba al teatro en realidad esto como ya hemos dicho en clase era una ingenuidad la gente quería evadirse y eso es lo que ofrecía ese teatro de incontinuidad de Alfonso Paso o el teatro de Jardín Poncela o el de Edgar Neville pero este teatro el teatro de Alfonso Sastre y de Carlos Muñiz y de Francisco Nieva aunque en otro sentido este teatro disidente no es teatro de evasión es teatro directamente político bueno se hicieron grupos asociados a la universidad casi siempre como el teatro de agitación social más tarde se denominó se denominó el grupo de teatro realista antes había llamado Arte Nuevo ya digo aquí colaboró en un primer momento Alfonso Paso junto a Alfonso Sastre y otros autores de los que hablaremos cuando hablemos de la novela o de la narrativa como Medardo Fraile pretendían un teatro donde apareciera claramente bueno pues las capas más bajas de la sociedad y su problemática y que no escurrían el multo a la crítica más directa a la crítica política incluso a instituciones tan sacrosantas como es la institución del ejército digo esto porque una obra que tuvo mucho éxito y que se estrenó cuando Alfonso Sastre tenía tan solo 26 años aunque en una función única fue Escuadra hacia la muerte y esta es una foto que me gusta mucho es una foto de los ensayos en la cual aparece en la que arriba los un jovencísimo Adolfo Marsillaz y aquí está Agustín González rostros muy conocidos de nuestros teatros y por supuesto también de nuestro de nuestro cine Escuadra hacia la muerte es una obra de crítica claramente antibelicista o crítica hacia hacia el el belicismo pero también tomando como como excusa un personaje histórico como es Miguel Servet por cierto Miguel Servet nacido en Villanueva de Sigena Huesca bueno pues Alfonso Sastre escribe por ejemplo La sangre y la ceniza en la cual lo que se establece es ese enfrentamiento entre digamos el racionalismo científico de un Miguel Servet y la cerrazón eclesiástica de los calvinistas lógicamente igual que sucede con Buero hacer una relación directa una comparación directa entre esa situación y la situación de la España de la época pues venía dada quizá la obra más si no la más lograda si la que tuvo más éxito aunque tuvo un estreno tardío fue La taberna La taberna fantástica he colocado ahí una imagen cuyos protagonistas ya digo son de las capas más bajas de la sociedad son personajes que proceden de la capa más bajas de la sociedad bien yo creo que con esto el panorama sobre la situación teatral de posguerra está dado y encima haciendo una parada en el exilio que no había podido hacer en clase y que es lo que me ha motivado a hacer este vídeo sobre todo venga pues muchas gracias con vuestra atención ya veis que ha sido corto una media hora una cosa así y nada en breve ya cuelgo el de Buero Vallejo y hemos terminado con el teatro venga hasta luego de Buero Vallejo de Buero Vallejo